Es de ley, con Juan Luis Montero. Mi querido amigo Juan Luis Montero, ¿cómo estás? Auditorio, y bueno, quería traer a la mesa algo que es interesante, una de las mejores, o llamemos una de las aportaciones de México a la área internacional, es la famosa doctrina Estrada, que ha sido muy cuestionada en algunos momentos, pero que hoy la traigo porque, bueno, pues esta doctrina, esta forma de México, de manejar su política exterior, de no intervenir, de la autodeterminación, de la soberanía de los países, de los pueblos, pues era algo que hasta cierto punto se mantenía al margen de las situaciones que vivían otros estados, otros países. Y hoy, ya desde hace unas semanas, unos meses, México, inclusive un par de años ya México empieza a intervenir en la situación en que se encuentran otros países. Y hoy es el caso y nos ocupa Venezuela, que si bien tenemos aquí cuestiones de índole electoral, impunidad, una dictadura bastante fuerte, con ciertos movimientos sociales en las calles, sí, una desgracia, pero aquí la pregunta es, ¿está México para intervenir en alguna situación que realmente, pues, ni siquiera la experiencia tendríamos, ni siquiera el valor, bueno, no el valor, sino no tendríamos ni la estructura para poder recomendar a un país vecino, un país hermano, un país distinto, pues no tendríamos la infraestructura, no somos un país que pudiera hablar de la aplicación de derechos humanos, creo que no tendríamos un lugar para poder hablar y hacer valer estos derechos humanos, para hablar sobre la legalidad que se pudiera dar en un país, para unas elecciones limpias, creo que no estamos en condiciones. Otros mencionan el hecho de la necesidad de que una comunidad de países, pues, haga una cierta presión a un país donde se están aplastando los derechos humanos, donde se está dando una dictadura totalmente fuera de lugar, pero creo que no, en este caso, México tendría que ser más prudente para ver de qué manera podría no hacer, tocar la sensibilidad de muchos mexicanos que están realmente desesperados de cómo se está viviendo en México. Las imágenes en México, pues, algunas no serán parecidas a lo que está viviendo en Venezuela, pero bueno, si vemos los periódicos, todos los días hay asesinatos en Interlomas, en zona de Interlomas, en Ecatepec, en todos lados aparecen incluso con cartulinas, con mensajes fuertes, amenazantes, los derechos de piso que se cobran, las elecciones en nuestro país, cómo se manejan las elecciones en nuestro país, todo el dinero en efectivo que se maneja en las elecciones en nuestro país, dónde está esa democracia, los curules, no importa si son oficiales o no oficiales, cada perfil de nuestros diputados y senadores que están en los curules, el 98% y creo que me voy alto, pues es de risa y habrá ahí por alguna persona que realmente valga la pena, y bueno, pues los intereses que están manejando también de nuestros gobernantes, pues si no se está representando igual que otro país, sí es de dar penita ajena y deberíamos de lavar nuestra ropa sucia primero para después poder apoyar o poder observar las conductas y las formas de gobiernos de otros países, Paco. Pues, Miqueo, Juan Luis, yo creo que de verdad hay muchas cosas que tenemos que componer, no le quitamos importancia a la situación que están viviendo los hermanos venezolanos, pero aquí primero hay que poner orden en casa y después ya vemos que a dónde vamos a patearle y a quién. Así es, querido Francisco, muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.